Amigos, ¿cómo les va? Espero que estén todos muy, pero que muy, pero que muy bien. El día de hoy estamos acá en otro video de los que les gusta, de los que vienen apoyando. Realmente muchísimas gracias a todos los que están apoyando el canal. Realmente ayudan un montón con sus likes, con sus suscripciones y con todo lo que hacen también siguiéndome en Instagram, siguiéndome en Twitter y esas cosas que a uno, ¿viste? Uno se despierta a la mañana con la felicidad, ¿viste? Con la sonrisa de oreja a oreja y dice, ¿qué te pasó? ¿Te ganaste el loto? ¿Te ganaste el kit? Y no, no, me siguió Pedrito342 en Instagram y te sube el ánimo, créanme. Pero hay algo que tiene que cambiar. Y es que hay un porcentaje muy alto, fíjense acá, de gente que ve mis videos y no está suscripta al canal. Así que amigos, cambiemos esto porque me voy a enojar. Cambiemos esto porque no hay más sorteo de FIFA, porque acá se pudre todo, ¿eh? Si no, se suscriben al canal. Y ahora sí, vamos con las mayores goleadas a equipos grandes de todo el mundo. Hoy tenemos al Real Madrid humilladísimo por el Zaragoza, por ejemplo. Amigos, como dije antes, like, suscripciones, es gratis. Y comencemos ya con esto. Vayan todos a seguirme en Instagram que tenemos que ser más de 10.000 seguidores, somos 8.000. Dale que no te cuente nada, anda bajo la descripción, arroba Toto Bordieri, es mi Instagram, vayan a seguirme ahí. El Zaragoza le va a ganar 6 a 1 al Real Madrid. Fíjense esto, Copa del Rey del año 2005-2006. Diego Milito, un conocido para todos nosotros, ex Racing, por ejemplo. Creo que ahora es manager o algo así de Racing. A los 14 minutos va a poner el primer tanto. 1 a 0, un Milito joven que todavía no había ido al Inter, ni mucho menos. Acá habilita a todos, o sea, se los meó a todos básicamente. 21 minutos, 2 a 0. Pero fíjense, Ramos, no sé, que estaba mirando a la señora en la platea, porque estaba mirando a cualquier lado. Otro gol de Milito a los 30 minutos. Otro gol, o sea, realmente era impresionante. A un Madrid que, fíjense, tenía a Beckham, Ronaldo. Va a descontar el Real Madrid con gol de Batista, que realmente yo no sabía quién era. Va a meter otro gol. Diego Milito va a meter el cuarto gol del partido. Y de él, también personal, a los 55, a los 60, Everton va a meter este gol. Y Everton va a terminar de sacar la verga al aire. Fíjense el golazo que se manda el negro. Impresionante, a los 82 minutos metió este golazo. Goleada histórica, impresionante, salió en todo el mundo. Impresionante, realmente, eh. El equipo del Real Madrid galáctico, más o menos, era eso. Y ahora vamos, sí, a lo que me duele a mí. Ahora vamos acá, Boca, San Martín, San Juan. Mejor dicho, San Martín, San Juan, Boca, 2013. A los 2 minutos, Osorio, Osorio, con todo respeto, Osorio. Nos va a clavar este pepinazo a los 2 minutos de partido. En San Juan, un San Martín, San Juan, que, por ejemplo, jugaba Emanuel Más. Ustari, que salía a ver si estaba lindo el césped del área, afuera del área chica, ¿no? Silva, que iba a descontar el 2 a 1, que tampoco ahí no era un partido sumamente raro. Pero Boca jugaba demasiado mal. Osorio, no, perdón. Landa nos va a clavar a los 40 minutos, nos va a clavar ese gol a los 45. Ahora sí que sí, Osorio nos va a clavar. Fíjense que entraban como venían. Hay uno de San Martín que se colgó del travesaño ahí. Otra vez a los 54. Osorio nos va a clavar de nuevo. Finaliza esta goleada realmente horrible para mí. Penco, con este cabezazo, realmente no lo marcó nadie. Entró solo, o sea, el de San Martín que se cuelga del travesaño. O sea, tanto, ese partido fue realmente cualquier cosa. El Boca de Bianchi, que había, yo me acuerdo, fui al partido Boca 3, Quilmes 2, que lo dimos vuelta, Orión atajó un penal. Todo épico fue esa primera fecha que Bianchi dirigió nuevamente por tercera vez a Boca. Habíamos ganado, de ahí en más, perdimos todos los partidos, incluido este. Para mis amigos mexicanos, acá tenemos Toluca 7, Tigres 0. El Tigres se va a quedar con 0 apertura 2006, señores. Primer gol lo mete Bruno Marioni a los 3 minutos de penal. El segundo de penal también. Esto es Toluca. Otro penal más, 50 minutos. Vicente Sánchez va a meter a los 51. Ya nada tenía sentido a 51 minutos. A los 52, Bruno Marioni va a meter este pepinazo que va a quedar ahí en la nada y le pega como si fuese un karateka. Impresionante. El quinto va a llegar por Carlos Esquivel a los 56 minutos. ¡Miren esto! ¿Pero de dónde le pegó? Parece que estamos jugando al Winnie de Leven, boludo. Le pegó de no sé dónde, ni la cámara. El Toluca del Tolo Gallego. A los 58, otra vez, Bruno Marioni, que yo no lo conocía, mete este lindo gol ahí al palo. Al séptimo va a llegar a los 64 minutos por Carlos Morales. Ya nada tenía sentido. El Tolo Gallego estaba con el topi parado también porque realmente impresionante que el Toluca le gane 7 a 0 a Tigres. Lo descolocó completamente. O sea, 7 goles. ¿Qué querés? Te meten 2 goles de penales. Bruno Marioni. Y después viene otro. ¡Pum! Otro gol. ¡Pum! 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 Ya uno le paga una patada de karateka y entra al ángulo. ¿Qué sé yo? Ahí, ¿viste? Ya uno se tiene que dejar de meter los goles. Y ya está, qué sé yo. Y atención porque este, con el que cerramos, con el que cerramos me gusta un poquito más, ¿eh? El Huracán de Ángel Capa le ganó 4 a 0 en el clausura 2009 al River del Pipo Dorosito. Huracán que tremendo equipazo tenía. Pato, no, Javi Pastore va a meter a los 40 minutos este tremendo golazo. Fíjense cómo le pegó el joven, el joven Javier Pastore. A los 18 del segundo tiempo, Medina va a meter esto abajo del arco. No recuerdo quién era el arquero de River en ese momento. A los 32 lo va a meter Pastore el tercero. Y ya definitivamente Pato Toranzo va a meter este golazo que van a ver a continuación. Realmente un verdadero golazo de Pato Toranzo. Ahí lo vamos a ver. Fíjense, rechaza a River, la agarra a Toranzo. Pumba, anda a buscarla. Golazo de Toranzo a los 42 minutos para cerrar una goleada histórica de Huracán. Del humilde Huracán de Capa que recién con ese partido se ponía a pelear el campeonato que finalmente lo termina perdiendo. Recuerdo yo contra Vélez, un Vélez que tenía Morales, por ejemplo. No recuerdo muchos nombres porque yo también era chico, tenía 8 años. Me acuerdo de la pelea de Capa. Realmente ese campeonato fue épico. Para Boca no, para River tampoco. Pero bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado las goleadas históricas. Si quieren una segunda parte de este video, que se yo. Hay una que es Atlético de Bilbao 12, Barcelona 1. Ese no lo puse porque creo que lo estaba jugando mi bisabuelo. Lo grabó el partido ese. Realmente es muy viejo. Entonces no daba la calidad para meterlo acá. Así que amigos, espero que les haya gustado. Si quieren segunda parte, déjenlo en los comentarios. Atención porque se viene modo carrera en el canal. Si no es esta semana, es la que viene. Pero se viene modo carrera que muchos me lo están pidiendo en FIFA 20. ¿Ok? Así que amigos, muchísimas gracias por ver el video de hoy. Espero que les haya gustado. Like, suscripciones. Vayan a seguirme en Instagram. Nos vemos, niños. ¡Suscríbete al canal!